¡Aquí! Respeto constante a la constitución, lo que ustedes hoy están reclamando aquí. Nosotros llevamos casi 20 años y se ha constituido un arco estado terrorista que está comprometiendo la seguridad de toda la región. La democracia nos permite ser la voz de quienes allá adentro están sufriendo porque no hay libertad de expresión. Muchas gracias. ¡Aquí! 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 Nosotros hemos vivido libres y libres tenemos que vivir nuestros nietos y nietos y nuestras descendencias. Creo que ya es hora que nosotros no dejemos que cualquier politiquero demagogo esté rigiendo nuestro país. Nosotros somos capaces de defender la libertad de nuestro país, la democracia. no más politiqueros, no más ladrones que solamente están robando a nuestro país. No se preocupan de la salud, no se preocupan de la educación. todos los bienes. ¡Bolivia dijo no! ¡Ego pa' vos pa' esta canción! ¡Ya no más la elección! ¡Me voy a escuchar esta canción! ¡Eso es la eterna ya cansada! ¡Marí, ponte ahí, Marí! Bolivia dijo no, Bolivia dijo no! Y desde Sevilla, desde Sevilla, España Bolivia dijo no. Nuestro voto se respeta. Al esfuerzo marcial que hay afuera, al clamor de la guerra horroroso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces signos de paz y de Dios. Morir antes que estragos vivir, morir antes que estragos vivir, morir antes que estragos vivir. ¡Viva Bolivia libre, paisanos! ¡Viva! ¡Viva Bolivia! Para que se pueda corregir la situación y no seguir por este camino que realmente va a acabar muy mal. El pueblo boliviano no va a permitir, no va a permitir que Evo Morales continúe con estas políticas de mentira, de falsedad. Pablo Iglesias ha estado implicado con temas del gobierno de nuestro país y también Venezuela. Decirle a Pablo que yo como persona lo admiro, pero que sus políticas tienen que ser más de cautela. Porque Evo Morales no es la persona indicada para que él pueda asesorar. Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no. Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!